En más noticias, el gobernador de Guanajuato confirmó que su estado enfrenta un desabastecimiento de gasolina del 80%. En este contexto, el alcalde mexicano dijo que comprará gasolina a las empresas estadounidenses ubicadas en Texas. Es domingo por la mañana y Rocio Urenda dice que ha pasado tres noches y cuatro días haciendo fila para comprar gasolina en esta estación de servicio de León, municipio de Guanajuato, en el centro de México. Nos estamos turnando en realidad con mi esposo que está acá atrás y conmigo porque en lo que yo me voy a trabajar, él se queda aquí, pasa la noche, ya yo vengo y lo suplo para que vaya y coma y descanse y así es como lo estamos haciendo. Tiene el número uno en la fila de más de 200 vehículos. Las imágenes son comunes desde hace una semana en aquellos estados principalmente del centro y occidente de México, tras el desabastecimiento de gasolina provocado por el cambio de distribución de ductos a camiones. Una medida ejecutada por el gobierno federal para frenar el robo del hidrocarburo, que según las autoridades, ascendía a 3 mil millones de dólares anuales. Hablamos con ellos que a las 4.30 se abran estas gasolineras porque llega la pipa. El gobernador, Diego Sinoe Rodríguez Vallejo, llegó hasta el sitio para informarles lo que ya anunció en medios de comunicación. Viajará este lunes a Houston, en Estados Unidos, para gestionar la compra directa de gasolina y transportarla por ferrotanques hasta Guanajuato. Te pongo un ejemplo, un ferrotanque le caben 100 mil litros. Un ferrotanque le caben 100 mil litros a una pipa normal le caben 30 mil. El ferrotanque trae 100 vagones, de los cuales tres son para jalar los 97. Estamos hablando que vendrían más de 9 millones de litros de combustible. Guanajuato requiere 7 millones al día. Hasta antes de la crisis, Petróleos Mexicanos distribuía la gasolina a las estaciones de servicio Productos Subterráneos. Estos eran perforados y saqueados por delincuentes, según el gobierno federal, que optó por cerrar esta llave mientras combate el robo y envía la gasolina en camiones que viajan por carretera. Esto ha provocado severos retrasos en la entrega, una estrategia de la que ya no quiere depender el mandatario. Los empresarios están haciendo ya, cuantificando los daños, y hablan de más de 1.200 millones de pesos ya de pérdidas. Esta situación ya alcanzó a la principal Feria de León, que inició el fin de semana. ¡Gracias!